La entrevista de Claudio Alpizar con Vladimir de la Cruz es un tema sumamente preocupante para Costa Rica y para los sectores populares costarricenses. De manera cruel e inhumana, entre presentador y entrevistador se ponen de acuerdo para endilgarle a los sectores populares costarricenses el epíteto de fascistas, de nazistas y por ende eso pasa hasta el presidente de la república. Fue un ejercicio, un ejercicio hecho con toda una intención porque estos grupos, estos medios de comunicación, estos periodistas andan persiguiendo a la gente, la andan siguiendo, andan revisando nuestros perfiles y se encontraron entonces con que existía un grupo que según ellos se llama Generación de Hierro y empezaron a escuchar los mensajes de don Alexis que forma parte de ese grupo y entonces resulta que hoy día defender las acciones gubernamentales, tildar las instituciones que han incumplido y que de manera errónea han tomado decisiones que afectan la gobernabilidad del país como la sala constitucional, la asamblea legislativa. Lo han usado como una herramienta para decir que en los orígenes de estos movimientos fascistas y nazistas esta fue una característica de que los grupos organizados se unieran para ir a protestar en contra de esas instituciones y sus acciones. y entonces que piensan estos disquepensadores, estos analistas políticos que los pueblos tienen que callar ante la opresión de años y años, ante el sufrimiento prolongado. Porque claro, ahí lo citan muy claramente, la Costa Rica estaba dividida entre una Costa Rica del Valle Central y una Costa Rica periférica, en donde en la periferia viven los agricultores y viven los campesinos más empobrecidos, carentes de servicios y carentes del apoyo de los diferentes gobiernos que se han sucedido después de 1948. Y entonces, como se aproxima la concentración de fuerzas en la Sala Constitucional para irles a dar un voto de protesta por las actuaciones del magistrado Fernando Cruz desde 1985 y para decirles que los fallos que han tomado contra la Caja Costarricense del Seguro Social, los fallos que inhabilitan las acciones que el gobierno había tomado contra el Parque Viva y que la discusión entre el presidente y el periodista de CR hoy son un irrespeto y por lo tanto son censurables y han sido censuradas por la Sala Constitucional. Sí, entonces los ciudadanos de todo el país que vendrán mañana a las nueve de la mañana y cuya concentración es ahí en la Sala Constitucional en Sabana Sur fueron advertidos otros sectores que tratarán de infiltrarse en esa manifestación para producirnos daño, pero para producir daño a la edificación de la Sala Constitucional a la seguridad que debe existir en esa institución fue un programa hecho con un propósito claro que era el que ahí se produzca un conato de violencia para que entonces de ahí partir a atacar a todos los sectores que hemos visto que las acciones gubernamentales van despejando la brecha y van abriendo un nuevo camino para Costa Rica. Sí, entonces ellos ven que en las acciones en donde el gobierno ha anunciado recortes en becas para estudiantes y recortes en comedores donde habían excesos de desperdicio lo ven como que todo eso invertido en seguridad lo que hace es hacer crecer las fuerzas policiales al servicio del gobierno malévola hipótesis plan magistral para empezar a desestabilizar a Costa Rica y claro nada mejor que buscar al viejo fundador de la juventud comunista costarricense como lo es Vladimir de la Cruz a quien tuve oportunidad de conocer en la escuela de historia y geografía en donde yo trabajé trabajé por muchos años 35 años y sé y conozco sus ideas originales desde que fue estudiante hasta que terminó siendo comprado por los grupos de poder a través de regalías como lo fue una representación diplomática en Venezuela y otras muy posibles porque además fue decano durante ocho años de la universidad nacional entonces la entrevista no era en vano porque Vladimir lo que es es un historiador para muchos de nosotros muy tradicional en sus análisis para otros como lo presenta Claudio Alpizar un analista político pero ese analista político ayer lo que hizo Frey fue sembrar la cizaña sembrar el odio para que un evento como el de mañana se convierta en un acto que en donde todos los que estaremos ahí vamos a correr peligro si estos intelectuales hoy día han dado un gilo a la derecha y están tan temerosos que entonces están alertando a todo el que puedan para que vengan a crear el caos y el desorden porque nosotros lo tenemos muy claro nos concentraremos a decirles las verdades a los magistrados de la sala constitucional mañana a las 9 de la mañana en sabana sur ahí estaremos vamos a Gracias.